Que gracias a este país, a este del Hala, esbo, ti me gana y con Tafia, que por usa, la grazo, y con si me digan, la cuja duro. Acto ahí, que ha ti me gana. Acto ahí. Projóra, projóra, caldula, nace el perimero, que no vio honda. El horna se vó, a mi mía jorá, alicia leo, alicia leo. Hojóra, hojóra, egoímedo, buce no la imestina, aliasú, ota seblebo, que remí y gale amo. Alicia leo, alicia leo. Ese ebnevsoe, ese ebnevsoe, y a to se zelo, y a to se zelo, y a ti ese mía ebnevsoe, a rin y ábnevsoe, lo leo, san a páo. Y a to se merimeno, se merimeno, y a ti se mía ebnevsoe. Ese... Prohóra, prohóra, Ego y me da Pudelo, na e me S tin ángalías su Cuando se veo, me traigo, en mi alma, te llena, te llena, te llena, te llena. Ese es una hermosa, eres una hermosa. Y a' esto se quiero, y a' esto se quiero, porque eres una hermosa. Y en la edad, min vovase, mor nos dejo naseo. Ali, mía, pora, ali mía, pora, leo, xagapau. Profora, profora, calzula, calzula corrom, calzula, corrom. ¡Gadulamú!